Hola, soy Watame Hasuki, escribo poesía, traduzco canciones y hago muchas cosas más y bueno el día de hoy es un vídeo un poco diferente es una pregunta que me hicieron a través de mi instagram si no me siguen en instagram vayan a seguirme y también ahí me pueden preguntar lo que se les ocurra o pedir cualquier cosa me preguntaron si así es como me visto a diario en todos lados y bueno la respuesta es sí pero no solo para los vídeos es que me maquillo así y coordinó así porque uno no me gusta desperdiciar maquillaje y no me gusta desperdiciar mi tiempo así que por lo general este maquillaje es solo para los vídeos porque van a estar en internet no sé cuánto tiempo y no me quiero ver mal y la ropa lolita también es cara entonces hay que cuidarla y si voy a ir a un lugar donde voy a tener situaciones que no sé cómo vayan a tornarse pues mejor utilizo una ropa un poco más cómoda también lolita pero menos cargado y yo soy lolita lifestyler para mí es un estilo de vida esto no es un disfraz ni mucho menos un cosplay las lolitas en general lo vemos la moda y aparte nuestros otros intereses hay quienes pueden aparte de lolita disfrutar el cosplay y también puede haber lolita inspirado en temáticas como por ejemplo la navidad, san valentín y muchas otras cosas la pascua pero sin llegar a hacer un disfraz o sin llegar a hacer un cosplay la diferencia es que no tienes un punto de referencia sino solo es un arte que tú haces a través de tu vestimenta y sin llegar a convertirte en un personaje de ningún tipo es una manera de expresar tu personalidad y tus gustos mediante la ropa como pues generalmente las otras personas también hacen pero con su ropa de a diario entonces la respuesta es sí a diario me he visto lolita al menos el 99.9% de las veces con algunas excepciones pero por mi propio gusto que no me he visto así y si también tienen una duda acerca de qué tipo de persona soy yo soy profesional, soy contador público y actualmente estoy trabajando independientemente pero igual cuando trabajé en una oficina también llevaba esta misma vestimenta porque como explico no es un disfraz y es lo mismo que llevar el pelo de color rosado o azul a algún lado no es porque te estés disfrazando de algo sino porque te gusta el color y en mi caso particular yo no tengo ningún problema con que se me solicite utilizar algún uniforme o algo porque el lolita para mí no es solo ropa el lolita es parte de mi vida e independientemente de si estoy vestida con esta ropa o así yo sigo siendo lolita el resto del tiempo así como sigo siendo yo todo el resto del tiempo y hay mucha confusión para algunas personas también que actualmente en el tiktok se está volviendo famoso los vestidos lolita como vestidos victorianos vestidos antiguos medievales y todo y no, para quien no sepa el lolita es una moda japonesa que está inspirada en la ropa francesa de la época victoriana barroco, rococo y el periodo eduardiano las modificaciones son principalmente el largo del vestido para que sea más cómodo y también un poco más que llano se utiliza corset en lo general hay diferentes subestilos de lolita que varían de este también pueden haber rococo puede haber jime lolita, sweet lolita, gothic lolita, jilolita, walolita muchísimos subestilos y cada quien se adapta a lo que quiere tampoco es obligatorio escoger un solo subestilo de lolita por ejemplo yo uso mucho el gothic, el sweet y el g y el walolita pero la única desventaja es que es un poco más complicado tanto en precios y en coordinación si te gusta mucho el estilo lolita y apenas quieres iniciar en este estilo lo más recomendable es que escojas tu estilo favorito uno solo y te enfoques mucho en ese para construir tu guardarropa sobre todo algo que sirve mucho es una blusa que sea de un color neutral ya sea blanco si vas a usar sweet y negro si vas a usar gothic también un mind piece que puede ser un vestido o puede ser una falda o si vas a usar un boy style puedes conseguirte unos bloomers o unos pantalones bombachos también hay que ir poco a poco armando todo el vestuario ya sean las medias, los tocados de la cabeza, los zapatos y todo el lolita en general es un estilo mucho más caro que cualquier otro tipo de moda pero la ventaja es que las ropas son de muy buena calidad duran muchos años y también circulan mucho las piezas de segunda mano por lo que tampoco se afecta a... no es past fashion no es una moda rápida que haga que se produzca en masa y que hayan salarios bajos muchas cosas que pasan con otras modas mainstream y bueno si a ustedes les interesa lolita si tienen alguna duda de cómo empezar de otras cosas acerca de este estilo pues me pueden preguntar a mi con mucho gusto yo llevo muchos años no sé la verdad cuantos llevo con esta moda y como les dije es parte de mi es parte de mi vida y con mucho gusto yo puedo asesorarles a que entren a este mundo y muchos de ustedes quizá pueden estar interesados en eso porque es la moda que utiliza Manasama o es una moda que estuvo muy fuerte en el 2007 en adelante hasta como por el 2012 por muchos artistas como Nara Kitade, Munkana, Kano Wakashima, muchísimas más pero en la actualidad las personas que empezaron a usarlo en ese año y lo siguen utilizando son personas que lo utilizaron como un estilo de vida y ya no está así una moda fuerte que sigan pero las lolitas siempre nos gusta aumentar la comunidad, ayudar a las que se quieren unir y aunque hay unas cuantas personas un poco que pueden ser desagradables, engregidas siempre hay muchas personas que también nos gusta ayudar y hacer que siga creciendo esta moda y que muchas más personas la disfruten así que yo estoy aquí su amiga Lolita para ayudarles en cualquier cosa que tengan y también si no es de moda Lolita en mis redes sociales me pueden seguir preguntar lo que sea que les interese no sé que les parezca interesante y con gusto les voy a contestar así que muchas gracias por seguirme, muchas gracias por interesarse y hacerme este tipo de preguntas y nos vemos hasta el próximo video, que estén bien cuídense mucho todavía hay Covid bye